Torneos a caballo, mercados de época, espectáculos infantiles, teatro, música, gastronomía, un sinfín de actividades se celebran el sábado en Torija, que regresa al medievo gracias a la fiesta de la historia. Por las calles de la villa volverá a pasear la memoria de los nobles y señores que hicieron grande a su castillo y a su iglesia. Junto a sus piedras se oirá de nuevo el quehacer diario de los artesanos, los comerciantes y campesinos que con su trabajo hicieron prósperas esas tierras. Tras sus murallas resonarán los cascos de las huestes del marqués de Santillana, de Juan de Puelles y de Bernardino de Mendoza. Al pie del valle se sentirán aclamados como antaño los caballeros que defendieron la villa en su famoso Paso Honroso. Y todo ello porque durante un día entero vecinos y visitantes vestirán trajes de época y engalanarán sus casas para dar la bienvenida a mesoneros, bufones, juglares, artesanos, músicos, cetreros, bailarinas, artistas y magos. Las actividades comienzan a mediodía con la apertura del mercado en la Plaza de la Villa, seguido del gran pasacalles para despertar a los vecinos. A la una y media llega la gran boda medieval oficiada por la familia de Don Forúnculo de Aquitania y a las nueve y media de la noche comienza el gran torneo a caballo y a pie en la Plaza de Toros. Un espectáculo de recreación histórica a cargo un año más de ley en especialistas para concluir poco antes de medianoche con el aquelarre funesto. Todo ello aderezado durante toda la jornada con la posibilidad de acudir a las tabernas medievales y disfrutar de la artesanía y de la gastronomía artesana y la de la época. Gracias. Gracias. Gracias.